Todos los misterios sexuales de la flora y fauna terrestre, ahora acá, por Machu Cal Planet. Uy, profe, no estudié nada hoy. Hoy sí, hoy si me llama me caga. Nada, nada, estoy en cero. Yo sí, le traje una manzanita, profesor. ¿Sabes una cosa, Elizabeth? Te voy a poner un 10, por franqueza. Ay, qué bueno, profesor. Y además estoy bien dispuesta, y me duelen un poquito los ovarios. Dos días. Ah, y un chico el otro día me tocó las tetas. Dos días. Tres días. Bueno, decí tu verdad ahora, Gordín. No, yo le traje la manzana. Un uno, por olfa. No me gusta la gente. No me gusta la gente. Me tocó las tetas, mire cómo me tocó las tetas. Pero sos un nene vos. ¡Casate! Otro uno porque los nenes no tienen tetas, salvo unos que conozco. ¿Esturche? Hola, profesor, me quedo amigo. Uy, Dios, bueno. Chicos, hoy vamos a aprender en el Macho Calplanet el fabuloso mundo sexual de... De un animal que invita a volar. Si tuvieras que ser tú, gordo, un pájaro. No elijas mosca. Si tuvieras que ser vos, gordo, un pájaro. ¿Qué pájaro elegirías? Una palomita. Muy bien. ¿Tú, Carlos? Pingüino. No, el huele. Te huele, Carlos, dale, colabora. ¿No huele? No, no huele. Pingüino no huele, como la gallina. No huele. ¿Qué pájaro serías? Pájaro campaña. Muy bien. ¿Y tú, Elizabeth, qué pájaro serías? Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Porque yo te hago... ¿Qué tú, qué tú, qué tú te hago? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué sí? ¿Sabés qué sí? Te voy a poner otro día. Te voy a poner otro día. Te voy a poner otro día. ¿Por qué voy a mentir? Sí, un pájaro carpintero. Les voy a hablar quizás del rey de los pájaros. Del pájaro que quizás sea uno de los que huela más alto. Canigia. No, Carlos. No, no. El águila. ¡Ah! Un águila guerrera. Audaz eleva. En vuelo triunfal. Azul un árabe. Del color del cielo. Azul un árabe. Del color del mar. ¡Canta, puto! ¡Es la bandera! ¡Canta, puto! ¡Es la patria mía! ¡Satáte lo nuevo! ¡Canta! ¡Es la patria mía! Chicos, tranquilos. ¡Me he dado Dios! Bueno, amamos esta bandera. Tranquilos, chicos, tranquilos. Se despertó. El águila. El águila ama. Una característica del águila. Es monógama. Cuando el águila se enamora, es como vos, Barbie. Para toda la vida. Fiel, compañera, ayudante. Siempre el mismo águilo. Cuidadora. Toda la vida. A no ser que el águila envíe temprano. Ahí sale de parranda, se pone el calzoncillo en la cabeza, la vincha, la corbata de vincha y sale a buscar otra aguilita. La aguilita, mujer, es la que cuida los huevitos y solo lo abandona muy poquitito para ir a alimentarse. Pero para tener un huevo, ¿qué tienen que hacer, Carlos? Tienen que hacer el amor. Muy bien, Carlos. Tienen que llamar a la cigüeña. Y para hacer el amor, ¿qué tienen que hacer antes, Bárbara? Llamar a la cigüeña por teléfono. Besarse. Cortejarse. ¡Ay, eso! Y les voy a contar el cortejo del águila, que es un cortejo audaz. Sí, Carlos. Hay águilas judías. Porque yo escuché una canción que dice, águila, 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 águila. Ok. Vámonos, yo me voy a ir. A mí ya ves que me ofende. A mí me ofende, yo quisiera irme. Águila, águila, águila. No se hace así. El águila, primero, se observa. El águila macho, cuando ve un águila hembra que está por merecer, mirona, mirona, la mira, la observa. ¿Y qué hace el águila macho? Vuela, 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 vuela. Se hace notar. Onda, estoy acá. Y vuela alto, 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 alto. Lo más alto que puede. Y se deja caer en picada. Como diciendo, acá estoy, yo te quiero ver. Entonces se vuela de vuelta. Acá estoy, yo te quiero ver. Hasta que el águila hembra ve al águila. Ay, vos me querés. Y se van los dos muy arriba, muy arriba de todo, arriba, de todo, arriba, de todo. Y una vez que están arriba, se dejan caer las dos y se agarran de las garras. Ay, como Superman. Y empiezan a caer en redondo. Pero, ¿qué es el peligro de esto? Que a veces están tan enganchadas, tan calientes, que no se dan cuenta que abajo está el piso. En el suelo. No. Y se han encontrado águilas de caliente nomás, de caliente nomás, enganchadas, engarradas, porque no se soltaron a tiempo. Estúpidas que son. Pero las que no son tan estúpidas, se sueltan un metro antes, planean. ¿Llegan hasta un metro antes? Hasta un metro antes. No. En picada. De cientos de metros del cielo, en picada, cayendo en redondo, se sueltan un metro antes. Y si dicen, si somos capaces de esto, somos capaces de formar una familia. Es el amor del águila. Del águila real. Del águila que está en la bandera de los Estados Unidos, aunque no tiene águila en la bandera de los Estados Unidos. Pero casi sí. Chico, esto es el fabuloso mundo kamikaze de las águilas enamoradas. ¿Le gustó? ¡Ay, me calmo! ¡El amor en el aire me gustó! ¡Recreo! ¡Vamos!